Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Espero que se estén preparando para este fin de año, que estén reunidos con todos sus familiares para recibir el año que viene. Bueno, bienvenidos, hoy les tenemos noticias importantes. Recuerden antes de suscribirse, activar las notificaciones y compartir la información, es importante. Bueno amigos, espero que estén recibiendo los pagos de familias en acción, los de ingreso solidario. Recuerden que ya también el 31 termina los pagos de jóvenes en acción y recuerden también aquellos que están reclamando los pagos de Colombia Mayor. Así que amigos, muy juiciositos, espero que estén verificando, estén también aquellos que tienen inconvenientes escribiendo Prosperidad Social para que estas ayudas no las dejen de recibir. Sí, sobre todo aquellos que han tenido rechazos con las entidades financieras. Es importante que no se queden de brazos cruzados, hay que escribir a Prosperidad Social. Bueno amigos, hoy les tengo también una noticia. Recuerden que los pagos son de manera escalonada. Por decir, para muchas familias en acción, apenas los pagos empezaron hoy, según el cronograma. Entonces, es importante que verifiquen con el mensaje de texto, ok, que les envía lógicamente Prosperidad Social. Hoy les tenemos noticias sobre los programas de jóvenes transformadores, sí, es un programa que nació, sí, y ya se está llevando a cabo. Se están realizando pagos hasta de un millón de pesos. Esto es para jóvenes transformadores del Valle del Cauca. Es un programa piloto que la entidad ejecuta, sí, que es una alianza con Propacífico y dice que está disponible entre el 27 y 31 de diciembre, o sea que ya lo están pagando para un total de 1.779 jóvenes que cumplieron con las condiciones establecidas. Que dijo la doctora Susana Correa, que este pago, incentivo semilla y el primer mes de intervención de la ruta del programa jóvenes transformadores está disponible el 27 y el 31 por Supergiros. Entonces, amigos, todos aquellos que están en Valle, por favor, verifiquen. El programa de empleo y emprendimiento Pavos es una iniciativa, es una intervención integral enfocada en generación de empleo formal y de emprendimiento para la población jóvenes entre 18 y 28 años en condición de pobreza y pobreza extrema, o sea, aquellos que pertenecen a los grupos A y B. Sí, recuerden, amigos, que si no te has hecho SISBENizar, es importante que vayas a la plataforma del SISBEN. Importante que busquen SISBEN aquí en Bienvenido a la Página del SISBEN y aquí en Portal Ciudadanos, amigos. Ahí deben de hacer el registro para solicitar la encuesta del SISBEN en línea, ¿listo? Para aquellos que no la tienen, o por favor, verifiquen el grupo del SISBEN en el que se encuentran a través de esta página. Recuerden registrarse para solicitar la encuesta o para verificar en qué grupo quedó. Importante. Bueno, ahora sí, seguimos con el... Entonces, amigos, este programa se lanzó en noviembre, ¿sí? Y ofrecen una transferencia monetaria condicionada mensual de 500 mil pesos. Como así condicionada, deben de cumplir unos requisitos, lo mismo del programa de Familias en Acción. Es la más alta entregada por el Gobierno Nacional y busca asegurar la permanencia en la ruta de intervención dirigida al cierre de bechas para contribuir a la reactivación económica. Recuerden que es importante mover la economía para que no haya tanta pobreza. Con esta iniciativa, el Gobierno acompañará un total de 6.700 jóvenes en Cali. Entonces, si perteneces a Cali, Jamundí, Palmira, Candelaria, Jung, Mobuga y Buenaventura, debes de verificar que tengas pendiente este pago y si eres un joven, ¿qué te inscribiste? Brindará procesos de formación y capacitación en habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento. Además, los jóvenes recibirán formación y acompañamiento psicosocial para fortalecer el proyecto de vida. El Gobierno invertirá un total de 32 mil millones de pesos. Los jóvenes beneficiarios se pueden acercar a los puntos principales habilitados por Supergiros. Recuerden que estos son para los jóvenes en Cali, Buenaventura, Palmira, Jumbo, Jamundí, Buga y Candelaria. Bueno amigos, entonces, importante por favor que vayan y reclamen estos giros pendientes. ¿Listo? Espero que esta información les sirva. Recuerden compartirla y les deseo un próspero y nuevo comienzo de año. Bendiciones para todos.